...con 16 minutos en RCN y Radio Matobelle. La cadena radial Matobelle ha sido una semana intensa de trabajo, ha sido una semana de constante comunicación con todo el público a propósito de todo lo que ha ocurrido con el 53º Congreso Eucarístico Internacional, un congreso que nos ha llamado a la reflexión sobre diversos tópicos. Hoy, como parte de la agenda, tenemos eventos en varias iglesias de Quito en las que se estarán desarrollando las misas en idiomas, una iniciativa que se ha tenido para que el pueblo católico de Ecuador y del mundo que nos está visitando pueda participar del Congreso Eucarístico Internacional. Tal vez en esta presencia que han tenido los obispos, los religiosos, los líderes de la Iglesia y también el pueblo, uno de los más mediáticos, nos atrevemos a mencionarlo así, por su experiencia además en redes sociales, es Monseñor José Ignacio Munilla, Obispo de Orihuela, Alicante, y quien está ya en la Basílica del Voto Nacional y en breves minutos estará presidiendo la Eucaristía en español, que ha sido el lenguaje escogido para esta ocasión. Nos acompañan aquí los misioneros oblatos, el Superior General de los Misioneros Oblatos, el Padre Ernesto León, el Director de RCN, el Padre Luis Pinta, quienes reciben en el estudio de RCN a Monseñor José Ignacio Munilla. Bienvenido, Padre General, le damos a usted la palabra para este conversatorio interesante. Muy bien, un saludo muy especial a nuestra gente de RCN en tu corazón. Pues fíjense que RCN los lleva a ustedes en el corazón, pero creo que en el sagrado corazón de Jesús cabemos todos. Pues dicho esto, le damos la más cordial bienvenida a Monseñor Munilla, Monseñor de parte de los Padres Oblatos de RCN 94.1 de la audiencia. Nos complace tenerlo aquí con nosotros y pues la alegría que nos inunde, nos inunda, nos permite decirle, Monseñor, que esta es su casa y que siempre nos tenga presente en sus oraciones. Bueno, la verdad es que tengo que reconocer que desde que hemos llegado el domingo pasado, pues a Quito, para participar en este Congreso Eucarístico Internacional, pues nos ha sorprendido lo que es la acogida, lo que es la hospitalidad. La verdad es que estamos un poco abrumados en ese sentido de decir, bueno, qué cultura, qué iglesia tan acogedora. La verdad es que solo puedo dar gracias por tantas muestras de cariño, de comunión. Es como si esa comunión que tenemos entre nosotros, sabemos que existe la comunión del cuerpo místico. Pero eso no deja de ser algo que lo sabemos en la fe. Pero de vez en cuando Dios nos da oportunidades para poderlo tocar, para poderlo, no solamente creemos en la comunión de los santos, sino que a veces Dios nos permite verlo tocar. Es como si se encarnase. Es como, ¿eh? Y entonces, bueno, pues uno ve que verdaderamente nos queremos, que desde la distancia nos ayudamos unos a otros, que Dios ha entrelazado nuestras vidas, que es muy bonita la comunión de la iglesia. Y recuerdo que Tertuliano decía, ¿no? Ya en los siglos primeros a los paganos, ¿no? Porque los paganos se admiraban de que los cristianos se quisiesen, se querían entre ellos, ¿no? Mirad cómo se quieren, decía Tertuliano. Mirad cómo se quieren los cristianos, ¿no? Yo creo que aquí eso se ha visto. Eso se ha visto. Y yo, pues, solamente puedo dar gloria a Dios de decir qué rostro tan bello de la iglesia he podido ver. Y aunque sabemos que existe esa comunión, pues poderlo visualizar y poder decir, pues es increíble cómo Dios ha permitido también que la evangelización que hacemos hoy en día a través de los medios de comunicación, pues se estire como el chicle. Se estire como el chicle. A veces digo yo, no se puede hacer más con menos. Es el milagro de la multiplicación de los panes, pero trasladada a la evangelización. Y aquí hemos venido y lo comprobamos y no podemos sino darle gracias a Dios por ello. Qué bien. Monseñor, comenzando con nuestra entrevista, una primera pregunta tiene que ver con lo siguiente. Nos encontramos en la iglesia de la Basílica del Voto Nacional, que nos recuerda la consagración de Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús. Y estamos en el marco del Congreso Eucarístico Internacional. Monseñor, ¿qué opinión tiene sobre la expresión corazón eucarístico de Jesús? ¿Qué opinión tiene sobre ese componente? A ver, la integración del corazón de Jesús y la Eucaristía yo creo que tiene clarísimas bases evangélicas. En el Evangelio de San Juan, ¿no? Porque, claro, uno ve que es justo cuando San Juan va a relatar, el capítulo 13 de San Juan, si no me equivoco, cuando va a relatar la Eucaristía, cuando comienza diciendo, con ansia he deseado celebrar esta Pascua con vosotros. O sea, Jesús está compartiendo el deseo de su corazón. Con ansia he deseado celebrar esta Pascua con vosotros. Y entonces resulta que allí ese discípulo amado, que es Juan, que en el fondo nos representa a todos, porque todos estamos llamados a ser el discípulo amado, en ese lugar reclina su cabeza en el costado de Cristo, en el momento, además, en el que Cristo estaba instituyendo la Eucaristía. Con lo cual, ahí hay dos signos que quedan unidos de una manera indeleble. O sea, Juan, el discípulo amado, reclinando su cabeza en el costado de Cristo, y al mismo tiempo Jesús instituyendo la Eucaristía. Y entonces vemos ahí una sinergia, que es que el corazón de Jesús nos da la Eucaristía y la Eucaristía bien recibida moldea nuestro corazón a imagen del corazón de Jesús. Hay una unión de misterios entre el corazón de Jesús y la Eucaristía que es maravilloso. Tenemos que... Es más, un detalle. Orígenes, otro padre de la Iglesia, él dice, ¿cuál es el corazón de la Sagrada Escritura? Y responde, sin dudarlo, los Evangelios. ¿Y cuál es el corazón de los Evangelios? Y responde, sin dudarlo, el Evangelio de San Juan. Y luego pregunta más, ¿y cuál es el corazón del Evangelio de San Juan? Entonces él dice, el momento en que el discípulo amado reclina su cabeza en el costado de Jesús. Es impresionante ese texto de orígenes, ¿no? En el que viene a decir como que el corazón del corazón del corazón es la intimidad con el corazón de Cristo que acontece precisamente en esa institución de la Eucaristía. Por eso son dos misterios, corazón de Jesús y Eucaristía, pues íntimamente unidos. Monseñor, en esa misma línea, para darle paso a nuestro padre y director y sus preguntas, Monseñor, ¿usted cree que en el mundo, o tal vez en su diócesis de Alicante y en lo que ha visto de Ecuador, ¿usted cree que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús resulta hoy anacrónica al decir de algunos? Dicen que tal vez vende más Jesús, la divina misericordia, etcétera, etcétera. Pero que hablar del corazón de Jesús, eso hay que dejarlo a los abuelos. Pues mire, yo pienso que la actualidad de la devoción al corazón de Cristo es grande. Es verdad que históricamente, ¿por qué el Señor reveló hace 350 años a Santa Margarita María? Es posible que también en el designio de Dios hubiese un deseo de sanar el influjo jansenista que existía en aquel momento. El jansenismo en aquel momento era un cáncer en la vida de la Iglesia. El jansenismo era una corriente espiritual nacida en el protestantismo, una corriente espiritual que asfixiaba a los fieles, que subrayaba la justicia divina sin al mismo tiempo predicar la misericordia y asfixiaba a los fieles. Era un rigorismo el jansenismo que hacía mucho daño a las almas. Entonces, la revelación del corazón de Jesús fue un aire fresco frente al jansenismo, predicar la misericordia de Dios. Ahora, hoy en día, 350 años después, obviamente de jansenismo tenemos poco. O sea, estamos en el polo opuesto al jansenismo. Estamos en el polo opuesto. Pero, sin embargo, pienso que la devoción al corazón de Jesús sigue teniendo una gran actualidad. ¿Por qué? Porque creo que es característico de nuestro tiempo las heridas afectivas. O sea, nos caracterizamos, nuestra cultura, por tener profundas heridas afectivas, fruto de lo que ha supuesto la desintegración de la familia, que genera muchas heridas afectivas. Yo diría que incluso el gran mal de nuestro tiempo es el narcisismo, el no saber amar, no saber olvidarnos de nosotros mismos, no saber entregarnos, buscarnos a nosotros mismos mirándonos al espejo todo el día. No sabemos amar y tenemos muchas heridas afectivas. Y el corazón de Cristo se presenta como alguien que nos enseña a amar y es sanador de las heridas afectivas. Sus heridas nos han curado. Fíjense ustedes, esa palabra de la Sagrada Escritura se vuelve profética. Sus heridas nos han curado. La herida del corazón de Cristo sana las heridas afectivas. Ahora nuestras heridas no son físicamente visibles, pero vaya que si son heridas que están haciéndonos sangrar por dentro. Entonces yo creo que hay una gran actualidad en este aspecto. Creo que el mal de nuestro tiempo es un mal de corazón. Es un mal de corazón. Y entonces la respuesta la tiene que dar Jesús. Ese lema de San John Henry Newman. Cor ad cor locuitur. El corazón habla al corazón. El corazón de Jesús habla al corazón del hombre de nuestro tiempo y le dice yo te amo, yo comprendo tu sufrimiento, yo sé que tu corazón está roto. Pero mira, te voy a dar una buena noticia. El corazón no es de quien lo ha roto. El corazón es de quien lo ha restaurado y lo ha reparado. Tu corazón es de Jesús. Por eso ese lema de San John Henry Newman, cor ad cor locuitur, el corazón habla al corazón, es clave, es determinante. Yo creo que la actualidad de la devoción al corazón de Jesús es máxima, máxima actualidad. La providencia sabe en cada momento de qué manera la revelación de Dios viene a responder a las heridas de cada tiempo. En un tiempo fue el jansenismo, hoy estamos en otras. Pero ciertamente el mal de nuestro tiempo necesita una respuesta en el corazón de Cristo. Muy bien. Buenas tardes a la amable audiencia. Buenas tardes, Monseñor. Estamos unidos también con Radio Matobelle en la provincia de Loja y en Santo Domingo. Monseñor, ¿cómo es esta relación? ¿Cómo entenderla, la relación corazón de Jesús, corazón de María? En nuestro pueblo ecuatoriano hay mucha esta devoción popular a la Virgencita del Quinche, a la Virgencita del Cisne, a la Virgen de la Merced, a la Virgen de los Dolores, en fin. ¿Cómo decimos normalmente por María? Vamos a Jesús. Corazón de Jesús, corazón de María. Bien, yo una cosa que me permitiría señalar, como que la liturgia, que es una verdadera educadora de la espiritualidad, la liturgia educa nuestra espiritualidad, ya apunta, apunta, como por ejemplo siempre el misterio de Jesús está, o el misterio de María está unido al misterio de Jesús en la liturgia. O sea, celebramos la solenidad del sagrado corazón de Jesús y al día siguiente que se celebra, corazón inmaculado de María. Celebramos el día de la exaltación de la Santa Cruz y al día siguiente que se celebra, nuestra Madre Dolorosa. Celebramos también el misterio de la ascensión de Cristo a los cielos y también que se celebra la asunción de María. Podríamos poner, celebramos el día de Cristo Rey y entonces la corrección de María Reina. Es decir, la liturgia está como poniendo a María, que es la perfecta discípula, en conexión con el misterio de Jesucristo. Y la liturgia nos lo está mostrando. Lo cual quiere decir que en María tenemos a la perfecta, imitadora, no solo es madre, sino que es la perfecta discípula de su Hijo Jesucristo. Entonces, claro, ella es la que nos enseña a consagrarnos al corazón de Jesús. Porque claro, una cosa es que yo diga, vamos a hacer una consagración. No, si por decirlo, lo puedes decir. Pero la historia, el gran reto es que la consagración esté bien hecha. Porque consagrarse es entregar tu corazón. Y para poder entregar el corazón hay que tener un corazón no disperso, no desparramado, un corazón indiviso, unificado, integrado, que es el corazón inmaculado de María, que se ofrece plenamente a Jesucristo. Entonces, en ese sentido, María es como el modelo clave de cómo consagrarse a Jesús. Porque es un amor de totalidad. Cuando dice el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Y dice, yo soy capaz de amar con esa coherencia de totalidad. María sí, sí, sí lo ha hecho. Por eso, claro, el amor de María a Jesús es nuestra referencia. Y entonces a la hora de consagrarnos a Jesús, ¿qué hacemos? Pues ir a la madre, ir a la madre y decir, madre, enséñame, voy de tu mano. ¿Cómo me entrego plenamente? ¿Cómo vivo esa necesidad que tengo de unificar mi corazón para poder entregarlo plenamente? Entonces, ella es la introductora, sin duda, de la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Y esto, a veces, se ha solido hacer históricamente, como que las dos consagraciones se hacen un poco al unísono. Otras veces se hace primero una consagración a María, que nos prepare más adelante a hacer una consagración al Corazón de Jesús. En nuestra diócesis, por ejemplo, nos disponemos a hacer, porque en nuestra diócesis hay una población que se llama Elche, que es bastante conocida, en la que se celebra un auto sacramental desde la Edad Media, desde el Antiguo, en la que se representa el misterio, el misterio de la asunción de María en los cielos. Muchos siglos antes de que fuese proclamado dogma, se celebra eso allí, en la población de Elche. Están ustedes invitados a asistir a ese gran auto sacramental en la iglesia. Bueno, pues ahí vamos a hacer, nos disponemos a hacer en nuestra diócesis, la consagración al Corazón Inmaculado de María, con motivo del 75 aniversario de la proclamación del dogma de la asunción de María en los cielos, que va a ser 1950, a la segunda de 75 años, que nos prepare para la consagración de la diócesis, que está todavía sin realizarse, al Sagrado Corazón de Jesús, que esperamos hacer en la solemnidad del año 25, pues en ese aniversario, en ese aniversario de los 350 años de la revelación del Señor a Santa Magdalena y a María. Creo que esa es la unión entre el misterio del Corazón Inmaculado de María y el Corazón de Jesús. Monseñor, fíjese, el obispo consagrante de Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús, fue Monseñor José Ignacio Chequeibarba, y quien va a consagrar a la diócesis, al Sagrado Corazón de Jesús, es Monseñor José Ignacio Munillo. Entonces, compartimos, comparten los nombres. Así que eso está bien. La espiritualidad. Hernán. A mí me toca desde la comunicación, Monseñor, bienvenido a RCN y Radio Matobelle. Decía la presentación de su presencia aquí en la radio, que es uno de los personajes más mediáticos que tenemos en el marco del Congreso Eucarístico Internacional. Nuestro patrono, el Venerable Padre Julio María Matobelle, tiene una máxima que la utilizamos frecuentemente en la radio, y es que la palabra es la luz de las naciones, y el silencio es el apagamiento de esa luz. Y usted ha sido muy bueno a través de redes sociales, de plataformas digitales, transmitiendo la palabra, llegando con la palabra hacia la población. Cuéntenos cómo es ese proceso tan complejo que ustedes lo realizan. Cuento una incidencia, por ejemplo, mientras usted nos acompaña en esta entrevista, su equipo, que es incluso otro sacerdote y su hermana, y su equipo técnico, están trabajando ya en la basílica porque van a recoger, por ejemplo, su homilía y subirla a plataformas digitales. Y todos los días tenemos sus homilías alimentándonos. ¿Cómo es esto de difundir la palabra a través de redes sociales? Bueno, pues la verdad es que todo ha sido un devenir providencial que no ha sido diseñado estratégicamente. Yo puedo decir que no recuerdo que yo me haya sentado a decir, a ver, voy a planificar, ¿me explico? No, eso no ha acontecido, no ha acontecido. Sencillamente, toda esta concatenación de cosas en la comunicación ha nacido de responder a algunos retos concretos que se me planteaban, sin que yo fuese consciente que detrás de ese reto vendría otro y vendría otro. El primero, en gran medida, fue que yo, siendo sacerdote, en una población del País Vasco, en España, vi como a mi hermano, sacerdote, que tiene un año más que yo, le hicieron director de Radio María en España. Y entonces él me pidió que hiciese un comentario diario de una hora al catecismo de la Iglesia Católica. Y claro, pues hombre, es tu hermano mayor y entonces tiene autoridad. ¿Él es mayor a usted? Él es mayor, sí, sí, él es mayor. También me pasó que no lo creía. Él es mayor. Bueno, entonces, pues comencé, claro, y hacer una hora diaria de radio, todos los días, claro, durante años, porque claro, son 2.600... Y del pequeño catecismo, ¿no? Claro, que es punto por punto, punto por punto, punto por punto, claro, o sea, eso son muchos miles de horas de radio, que, nada más con las llamadas de los oyentes, contestando sus dudas, con tal, ¿no? Entonces, obviamente eso, pues fue forjando mi alma, fue forjando, ¿no? Es San Agustín, ¿no?, el que dice que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama, que ciertamente eso es así. O sea, que es que Dios te llama y según tú respondes, te va capacitando, ¿eh? Como que te tiran a una piscina y en esa piscina, pues, o aprendes a nadar o, si no, te vas a ahogar, ¿no? Y aprendes a nadar, ¿no?, por la gracia de Dios. Entonces, detrás de eso, vinieron más cosas. Y luego vino, cuando yo comencé con eso, hace 20 años, pues, la verdad es que las redes sociales no estaban presentes, como están presentes hoy. Y al principio me parecieron una tontería, ¿eh? Recuerdo que dije, ma, esto es una tontería, ¿eh? Pero, bueno, pues, ya se ve que no tengo yo una capacidad profética, ¿eh? O sea, porque las cosas, obviamente, han tenido mucho más influjo, ¿no? Y entonces, bueno, pues, según se han ido, pues, comenzó, de alguna manera, pues, todas esas charlas, todas esas cosas, yo entendí y dije, bueno, ¿por qué no en el ministerio sacerdotal y episcopal todas las charlas que voy dando no las voy grabando y las voy subiendo, ¿eh? Y entonces, la verdad es que yo no suelo producir charlas o contenidos para las redes, sino más bien de los contenidos que hago en mi ministerio, lo que hago es aprovecharlos, grabarlos para las redes, ¿no? Que es, pues, una manera en la que también así puedes compatibilizar tu ministerio con Internet, porque, claro, porque obviamente no podría ser de otra manera. Y todo ha sido así, que detrás de una cosa viene la otra y viene la otra, ¿no? Ha sido una providencia en la que creo que tengo que agradecerle a Dios, pues, la asistencia de mis hermanos, de mi hermano Sadrote, de mi hermana y de también un grupo de laicos, ¿no? Que son voluntarios y ayudan muchísimo. Entonces, solo puedo darle gracias a Dios y decir, pues, que yo soy el primer sorprendido. ¿Me explico? Soy el primer sorprendido porque nada de esto estaba programado, sino que va saliendo poco a poco. Sí, yo creo que el Señor, el Espíritu Santo que obra en la iglesia, que obra en las personas, es el que ilumina los pensamientos, los deseos, la palabra, y entonces realmente somos instrumentos de él. Hernán, que nuestro invitado, Monseñor Bonilla, tiene en su pectoral, nos ha contado, una reliquia de Santa Margarita María de Alacoc, quien recibió las manifestaciones del Sagrado Corazón de Jesús. Monseñor, cuéntanos, digamos, desde dentro, ¿qué siente usted al portar la reliquia de esta grande santa? Bueno, la verdad es que me siento sostenido, me siento sostenido. Yo creo que la vida de un obispo es testigo de cómo nos sostiene el pueblo de Dios, que tiene ese costumbre de arrasar por el Papa y los obispos, más la iglesia triunfante. Y dentro de esa iglesia triunfante hay algunos santos a los que uno tiene una especial devoción y siempre parece que tenemos esa especie de intimidad especial con ellos. Sí, creo que puedo decir que cuando ingresé al seminario, con 17 años, para 18, pues lo primero que leí fue una vida de Santa Margarita María de Alacoc. Bueno, eso lo tengo bien grabado. Lo leí y, por lo tanto, mi relación con ella, con la devoción al Corazón de Jesús, ha sido muy estrecha, muy estrecha. Y todo en mi vida ha hablado del Corazón de Jesús. He sido alumno de un colegio que se llama Sagrado Corazón de Jesús hasta que hice el bachillerato. He nacido en una ciudad presidida desde el monte por una imagen del Corazón de Jesús. En mi familia, desde pequeños, me han enseñado esa devoción. Siempre hicimos los primeros viernes de mes, la confesión. O sea, todo en mi vida ha hablado del Corazón de Jesús. Por lo tanto, para mí, tener esa reliquia es recibir un gran legado y saberme custodiado. Saberme custodiado, que para un obispo es un gran alivio, porque, claro, pues al obispo se le encomiendan toda una serie de cosas que le superan y que tiene que hacer un acto de abandono. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, venga. Y ahora nos toca ir a la cama a dormir y lo pongo todo en manos de Dios. Lo pongo todo en manos de Dios. Allí yo fui obispo de Palencia, una diócesis en la que fue San Manuel González, el obispo de los sagrarios, fue ahí obispo, y él tenía la costumbre de todas las noches, que cuando llegaba, después de haber orado antes de ir a descansar, se quitaba el pectoral, se lo ponía al corazón de Jesús y se iba a descansar, como diciendo, a ver, Señor, en tus manos está esta encomienda que me has hecho y yo confío en ti y ahora me toca ir a descansar. Por lo tanto, creo que es un acto de confianza totalmente necesario, porque obviamente la Iglesia es de Jesús, es del Señor, y uno tiene que confiar en eso cuando lleva adelante esta encomienda. De lo contrario, se volvería loco. Se volvería loco. Así es, monseñor. Hablando de la encomienda y de las misiones, nuestro venerable Padre fundador de Oblatos y Oblatas, Julio María Matobelle, de quien les hemos comentado, él tuvo la encomienda exactamente de hacer que se construya la Basílica del Botónico Nacional, donde ahora vamos a celebrar la Santa Eucaristía. Está en proceso de beatificación. En 1994 fue declarado venerable por San Juan Pablo II. Ahora estamos detrás del milagro para su beatificación. Y lo consideramos en Ecuador el apóstol del corazón de Jesús y del corazón inmaculado de María. Monseñor, su voz de aliento a la gente que nos está escuchando para que conozcan al venerable Padre Matobelle, lo invoquen y pidan el favor que necesitamos para que prontamente sea beatificado. Bien, yo voy a ser el primero que acoja, porque conocemos tantas cosas cuando hacemos un viaje como este y de repente el Padre Matobelle, yo no lo conocía, no lo conocía y lo conozco ahora con motivo de este Congreso Eucarístico Internacional. Yo también me encomiendo a él, me encomiendo a él para que seamos verdaderos apóstoles del corazón de Jesús y del inmaculado corazón de María. Y sí, me atrevo a decirle a la audiencia que se encomiende a él que necesitamos testigos, testigos, tener referencias, testigos. La vida de los santos va a ser clave en el futuro para que tengamos verdaderas referencias desde las que crecer y no falsos ídolos, porque creo que estamos en este tiempo de la inteligencia artificial, etc. Estamos ante el riesgo de tener falsos ídolos y necesitamos santos que nos estimulen para la santidad y nos estimulen a imitar el corazón de Cristo. Logo, yo soy el primero que me encomiendo a él. Muchos gracias, Monseñor. Monseñor, estamos saliendo en vivo y en directo en redes sociales. ¿Cuál sería su mensaje, teniendo en cuenta lo que usted decía en esto de la inteligencia artificial, los jóvenes que están apegados a la tecnología, de pronto una vida superficial, materialista? ¿Cómo enganchar con ellos, con el corazón de Jesús? Bueno, pues vamos a celebrar la Eucaristía en breves minutos. Yo le diría a los jóvenes que nadie les ha amado como Jesús. O sea, que se hagan una pregunta. ¿Quién te ha amado como te ama Jesús? ¿Quién ha dado su vida por ti siendo pecador y con todas nuestras incoherencias? Nadie nos ha amado como Jesús. Entonces, vete a la Eucaristía, descúbrelo. Este es mi cuerpo que se entrega por ti. Esta es mi sangre que se derrama por el perdón de tus pecados. A ver, es que está claro que en medio de falsas idolatrías, en medio de ese narcisismo, de mirarnos al ombligo, porque es verdad que las redes sociales, que pueden ser muy eficaces, al mismo tiempo se han convertido en el caldo de cultivo del narcisismo. ¿Cuánta gente hay que su autoestima la está fundando en los likes, que recibe o no recibe? Es un drama, es un drama. Jesucristo, sin embargo, solo busca la voluntad del Padre. A Jesucristo le importa la voluntad del Padre. Y le importas tú, que te ama, que te quiere. Entonces, fuera vanidad, fuera vanagloria, Jesús lo que nos enseña es a buscar la gloria del Padre y el bien de las almas. Y ya está, gloria del Padre y bien de las almas. Gloria del Padre y bien de las almas. Y entonces descubre que en medio de un mundo de muchas falsedades, de muchos espejismos, de falsas imágenes, Jesús es el que es verdaderamente auténtico, esa autenticidad que desea el joven de nuestro tiempo, porque es cierto que los jóvenes sueñan con la autenticidad. Pues yo creo que se descubre en el corazón de Cristo. En ese buscar la gloria de Dios y en ese amar a las almas, nos muestra que su amor es puro, su amor es puro. Te ama incondicionalmente, te ama gratuitamente. No hay detrás escondido del corazón de Jesús ninguna doblez, ninguna segunda intención escondida. Cuando uno se da cuenta de esto, pues ¿qué queréis que os diga? Pues yo creo que se pone ante Jesucristo, participa de la Eucaristía y le dice a Jesús, Señor, enséñame a amar como tú amas. Y por eso, pues nada, vamos a celebrar la Eucaristía. Bueno, muy bien. Querido Monseñor, los padres Oblatos, le agradecemos muchísimo su presencia aquí en RCN, lo han escuchado en varias provincias de Ecuador, en Pichincha, Imbabura, Santo Domingo, Manaví, El Oro, igualmente a través de Radio Mato Eche, en Loja y Santo Domingo, y a través de las redes sociales en el mundo entero. Pues, Monseñor, terminando esta entrevista, le pedimos, porque nos hemos sentido aquí conversando, con un padre, con un papá, y como hijos. Le pedimos a usted, Monseñor, que a los padres Oblatos, a nuestra gente de la RCN, nos dé la bendición para proceder a la Santa Eucaristía. Muy bien, pues, les invito también, en la medida que pueden hacerlo, que se unan ustedes, ¿no?, espiritualmente en esta Eucaristía. Yo les doy la bendición que, así como la damos al final de la Eucaristía, a modo de conclusión y de envío, en este caso es más bien una bendición que nos introduce en ella, que nos prepara, que nos recoge, ¿no?, para celebrar los sagrados misterios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Continuamos con nuestra transmisión, nos vamos a una brevísima pausa, regresamos enseguida desde la Basílica del Voto Nacional, porque en breve estaremos transmitiendo, con ustedes, la Eucaristía en idiomas. Amén.